Cuando tú me necesites, sabes bien que acudiré en un, dos, tres, ahí estaré. Si un consejo necesitas, nunca dudes, ya no me responderé. Te cuidaré en preguntas de la vida que no puedas resolver. Te ayudaré en un, dos, tres. Muy buenos días Colombia y Perú, buenas tardes Chile. Cuenta conmigo, de tu lado estoy, a todas tus preguntas quieres ser la solución. Cuento contigo, entre tu y yo, si eres la pregunta quieres ser la solución. En tercer lugar, Joaquín de Chile. Un aplauso para Joaquín por favor. El segundo lugar es, Diago, de Chile. ¿Quién será el primer lugar? Agustín, de Chile. Un aplauso para Agustín. Cuento contigo, entre tu y yo, si eres la pregunta quieres ser la solución. Cuento contigo, entre tu y yo, si eres la pregunta quieres ser la solución. Cuento contigo, entre tu y yo. ¡Suscríbete al canal!